Confesio Fraternitatis. O, la confesión de la meritoria fraternidad de la más honorable orden Rosa Cruz, escrita a todos los doctos e ilustrados en Europa. Lo que es publicado y puesto al conocimiento de todos, referente a nuestra fraternidad, en fama fraternitatis, no piense nadie ligeramente de esto, ni que lo tenga por una cosa sin importancia o inventada y que mucho menos reciba esto como si fuera un designio hecho por nosotros. Es el Señor Jehová, quien viendo que el sabat del descanso de Dios, casi está por venir y de nuevo apresurado, siendo su periodo o curso por terminar para su primero principio, cambia el curso de la naturaleza, y lo que antes se buscaba con gran dificultad y labor diario, es ahora manifestado para aquellos que poco cuentan o escasamente piensan sobre estas cosas, pero aquellos que lo desean, es esto en cierta manera forzado sobre ellos para que la vida de los piadosos y los que aman a Dios pueda ser más llevadera, sin tanto trabajo y complicaciones, sin ser jamás sujetos de las tempestades de la inconstante fortuna, pero los perversos y ateos recibirán por lo mismo su merecido castigo que hace tiempo que está a debe, pero que ahora está aumentado y multiplicado. Aunque nosotros no podemos ser sospechosos por alguien de la menor herejía, o de algún principio perverso o propósito contra el gobierno mundano, si condenamos de este a oeste, decir el Papa y Mahomet, y los que blasfeman contra nuestro Señor Cristo Jesús, y ofrecemos y presentamos con nuestra voluntad al Jefe del Imperio, nuestras oraciones, secretos y grandes tesoros de oro. Pero además hemos pensado como bueno, como cómodo, para los doctos e ilustrados de agregar algo más que esto para hacer una mejor explicación si hay algo demasiado profundo, oculto o oscuro en fama fraternitatis, o por ciertas razones del todo omitido, o no mencionado, esperando con esto que los doctos e ilustrados van a ser más adictos a nosotros y estar todavía más dispuestos a tener una buena voluntad hacia nuestro propósito. Relativo a la alteración y el mantenimiento de la filosofía, tenemos tanto como es necesario para el presente, hemos declarado suficientemente, que la filosofía de ahora es enteramente vaga y errónea, y aunque no dudamos que la mayoría alegan que es correcta y fuerte está en su último suspiro, se está desvaneciendo. Pero como es común, aún en el mismo lugar o país donde aparece una enfermedad nueva y desconocida, la naturaleza descubre también en el mismo lugar una medicina contra esa enfermedad, así mismo sucede con las muchísimas enfermedades en la filosofía, donde aparecen de repente los remedios para corregirla y los que ofrecemos nuestra patria para que se vuelva a sanar con lo que aquí y ahora está por renovarse con lo que ahora es complemente nuevo. No tenemos otra filosofía que la que es la cabeza y la suma, las bases y el contenido de todas las facultades, creencias y artes los cuales si observamos bien esta edad en que vivimos, contiene mucho de teología y medicina, pero poco de sabiduría y busca con gran trabajo tanto el cielo como la tierra, o para hablar brevemente sobre esto y aquello que se manifiesta suficientemente. Por lo mismo todos los doctos e ilustrados que ellos mismos se hacen conocer de nosotros y llegan a entrar dentro de nuestra hermandad, encontrarán maravillas por medio de nosotros, cosas que nunca antes habían obtenido o sabían o que son capaces de creer. Por eso, para brevemente declarar nuestra idea de esto, tenemos que obrar con mucho cuidado, para que no exista una cuestión en nuestra reunión, pero para que de la misma manera todos puedan saber aquellos misterios y secretos. Creemos sin embargo que es correcto que el conocimiento de esto sea revelado para muchos. Esto debe ser enseñado y debe creerse, que esta nuestra oferta voluntaria que ofrecemos sin mucha esperanza, llegará a levantar muchos y diversos pensamientos en hombres a los cuales, hasta ahora, Miranda Sexta Etatis estará sin conocerse, aquellos quienes por razón del progreso del mundo estiman que las cosas llegarán a presentarse y son ahora impedidas por toda clase de oportunidades de nuestro tiempo, así que viven en este mundo de ninguna manera diferente que los tontos y ciegos, que en un día de brillante luz del sol no pueden discernir ni saber nada, fuera de lo que pueden tocar con sus manos. Ahora considerando la primera parte, aseguramos esto, que las meditaciones, conocimientos e inventos de nuestro amante padre cristiano Cristian Rosa Cruz. De todo eso que desde el principio del mundo, la sabiduría del hombre a través de la revelación de Dios, o por medio del servicio de los ángeles y espíritus, o profundo entendimiento, por larga observación ha encontrado, inventado, sacado adelante, corregido y hasta ahora propagado y trasplantado, son tan excelentes, valiosos y grandes que si todos los libros perecieran y por medio de la voluntad de Dios, todos los escritos y conocimientos fueran perdidos, todavía sería la posteridad capaz de con sólo esto poner un nuevo fundamento y traer la verdad a la luz otra vez, cosa que posiblemente no sería tan difícil de hacer, si uno empezara a tirar y destruir el viejo y arruinado edificio para después agrandar el patio anterior, traer luz a las habitaciones, para luego cambiar las puertas, escalera y otras cosas, según intención. ¿Para quién no sería esto aceptable? Para mostrarlo a todos, en lugar de tenerlo soportado en vigas de madera para que no se caiga, teniéndolo como un monumento, esperando el tiempo venidero por llegar. ¿Por qué no debemos con todos nuestros corazones descansar y mantenernos a la única verdad, que todos los hombres por medio de tantos torcidos y errados modos buscan, si le place a Dios encender para nosotros el sexto candelabrium? ¿No sería bueno para nosotros de no necesitar preocuparnos, no tener que sentir hambre, pobreza, enfermedad, vejez? No sería una cosa preciosa que pudieras leer en un solo libro y con leerlo comprender y recordar todo lo que todos los otros libros, que hasta ahora han existido y los que ahora y después saldrán, han sido y son para aprender sus contenidos. No sería una cosa muy preciosa, que pudieras siempre vivir en una manera como si hubieras vivido desde el principio del mundo, y además todavía vivieras hasta el fin del mundo. No sería excelente si vivieras en un lugar, donde ni la gente que viven más allá del río Ganges en India pueden ocultar algo, ni los que viven en Perú serán capaces de guardar en secreto sus pensamientos de ti. ¿Cómo sería de agradable que pudieras cantar así que en lugar de piedras y duras rocas pudieras sacar tesoros preciosos y en lugar de bestias salvajes sacar espíritus puros y en lugar de un infernal Plutón, mover a los príncipes poderosos del mundo? Oh, hombres, la voluntad de Dios tiene otros designios y ha resuelto ahora agrandar el número de nuestra fraternidad, cosa que hemos hecho con gran alegría, como hasta ahora hemos obtenido este gran tesoro sin nuestro mérito, si, sin nuestras esperanzas y pensamientos y tenemos el propósito de con la misma fidelidad, y ni compasión ni lástima por nuestros propios hijos, que algunos de nosotros en la fraternidad tenemos, va a hacernos cambiar esta fidelidad de revelación, porque sabemos que estos bienes que no se esperaban, no pueden ser heredados, ni obtenidos por una casualidad. Si ahora hay alguien que por el contrario quiere quejarse de nuestra discreción, que nosotros ofrecemos tan liberalmente nuestros tesoros para todos los hombres por igual, sin diferencia y que más bien tengamos en cuenta primero a los religiosos, ilustrados y sabios, en lugar de la gente común. Viendo que esto no es una cosa muy fácil, pero decimos así tanto, que nuestra arcana o secretos no van de ninguna manera a ser para todos o generalmente conocidos. Aunque fama fraternitatis es hecha en cinco idiomas y hecha pública para todos, sabemos sin embargo muy bien que los no educados y la gente en general no la recibirán bien ni van a ponerle cuidado, como también no sabemos cuántos van a ser aceptados en nuestra fraternidad, qué méritos tendrán no está estimado ni conocido por nosotros. Todo esto se resolverá por las reglas establecidas de nuestra fraternidad y por revelación y manifestación. Por lo mismo, si los sin mérito lloran y claman miles de veces o si ellos se ofrecen y se presentan ellos mismos miles de veces, Dios ha dado orden a nuestros oídos para que no oigan a ninguno de ellos, si Dios nos ha envuelto así con sus nubes, para que a nosotros sus servidores ninguna violencia o fuerza pueda cometerse, porque no podemos ser vistos o conocidos por nadie, excepto que él tenga ojos de águila. Simbólico. Ha sido necesario que se escribiera fama fraternitatis en la lengua materna de quien sea, porque todos de estos no deben ser defraudados de recibir el conocimiento del contenido en la fama de quienes, no importa que no sean ilustrados, Dios no ha excluido de recibir la felicidad de esta fraternidad, la cual será dividida en ciertos grados, tal como aquellos que viven en la ciudad de Damkar, Damascuz, en Arabia, quienes tienen una muy diferente orden política a la de los otros árabes. Porque en esa sólo gobiernan hombres sabios y comprensivos, quienes con el permiso del rey hacen leyes particulares, en acuerdo con los cuales, como por ejemplo, debe ser instituido el gobierno en Europa, de lo cual tenemos una descripción hecha por nuestro padre cristiano Cristian Rosa Cruz, cuando se haga y sea un hecho, y desde entonces sonará nuestra trompeta públicamente y con gran sonido. Esto está presentemente mostrado y es secretamente declarado como una cosa por venir en figuras y pinturas y va a ser después libre y públicamente proclamado y todo el mundo va a ser lleno de todo esto. Aún muchos hombres creyentes, secretamente y enteramente muy desesperados han atacado la tiranía del Papa, quien más tarde con un gran y honorable esfuerzo fue echado de su trono y pisado debajo de los pies en Alemania, en el año 1515 en adelante y en Inglaterra en el mismo siglo, y el norte de Europa. Su caída final es retardada y dejado para nuestros tiempos venideros, cuando será arañado y vuelto pedazos con uñas, simbólico, y un fin de su rebusno de asno vendrá con una voz de león rugiendo. Lo que sabemos se ha manifestado ya razonablemente y es conocido por muchos hombres ilustrados en Alemania y en el norte, y secretas gratulaciones atestiguan esto suficientemente. Nosotros podríamos aquí declarar lo que ha pasado durante todo el tiempo, desde el año de nuestro Señor 1378, el año cuando nació nuestro padre cristiano Cristian Rosa Cruz, hasta ahora, cuando es posible repasar qué alteraciones ha visto él en el mundo durante esos 106 años de su vida, de lo que él nos dejó para usar después de dejar su cuerpo físico. Pero por causa de la brevedad que tenemos que observar, no permite por lo presente repasar todo esto, hasta un tiempo más adecuado. Por el momento es suficiente para los que no rechazan nuestra declaración, habiendo en breve tocado esto para preparar el camino para que nos conozcan y tengan amistad con nosotros. Para los falsos hipócritas y aquellos que buscan otras cosas que sabiduría, decimos y atestiguamos públicamente con esto, que nosotros no podemos ser conocidos o ser traicionados, cuando sólo tienen por fin el de conocernos, y mucho menos serán ellos capaces de hacernos daño sea en cualquier forma, sin la voluntad de Dios, pero tomarán parte de todos los castigos mencionados en nuestra fama fraternitatis, para que sus hechos perversos caigan sobre ellos mismos y nuestros tesoros seguirán intocables e inmóviles, hasta que el león llega y quien va a pedirlos para su uso y emplearlos para la confirmación y establecimiento de su reino. Por eso debemos aquí bien observar y hacer conocer a todos que, Dios ciertamente y más seguramente ha resuelto mandar y dar al mundo antes de su fin, verdad, luz, vida y gloria, tal como lo tenía el primer hombre, Adán, la primera humanidad, que él perdió en el paraíso, cuando él y sus sucesores fueron echados y puestos con él en la miseria. Por lo mismo cesará todo servilismo, falsedad, mentiras y oscuridad que poco a poco, con la revolución del mundo se infiltró dentro de todas las artes, trabajos y gobiernos por hombres y que han oscurecido la mayor parte de ellos. Porque desde entonces se han aparecido unas innumerables clases de maneras de introducir falsas opiniones y herejías que los más sabios de todos escasamente eran capaces de saber cuál doctrina y opinión debían seguir y abrazar y no podían fácilmente discernir, viendo que por una parte estaban obstaculizados, detenidos y llevados a entrar en errores. Por el respeto a los filósofos y por los hombres doctos, más por otra parte por medio de sus verdaderas y propias experiencias. Cuando todo esto, una vez anulado y removido y en su lugar, es instituida una regla correcta y verdadera, entonces no quedará sino las gracias para los que se tomaron los esfuerzos de hacerlo, pero sin embargo será el trabajo mismo atribuido a las bendiciones de nuestros tiempos. Ahora confesamos libre y voluntariamente que muchos hombres importantes por medio de sus escritos harán un gran adelanto en esta reforma que está por venir y así no deseamos tener este honor que se nos ha dado, como si hubiéramos hecho nosotros este trabajo. Pero eso sí, confesamos y atestiguamos libre y abiertamente con el Señor Cristo Jesús, que primero pasará que las piedras se levanten a ofrecer sus servicios, antes de que faltaran ejecutores de la voluntad de Dios, si Dios nuestro Señor ha enviado ya ciertos mensajeros que van a dar testimonio de su voluntad, unas estrellas nuevas en Serpentario y Kidney, cisne estrellas que aparecieron en 1604, año del descubrimiento de la tumba de Cristian Rosa Cruz, que dan señales y se hacen conocer a todos, siendo signácula poderosas de cosas importantes de mucho peso. Así, los secretamente ocultos escritos y caracteres, figuras, son sumamente necesarios, para todas estas cosas que pueden ser descubiertas por hombres. Aunque el gran libro de la naturaleza está abierto para todos los hombres, sin embargo solamente unos pocos pueden comprenderlo. Porque al hombre se le ha dado dos instrumentos para oír, dos para ver y dos para olfatear, pero sólo uno para hablar y ser y esperar en vano, hablar con los oídos y oír con los ojos. Así habrá edades o tiempos que han usado ojos para ver y también habían edades cuando han oído, olfateado y saboreado. Ahora falta todavía lo que en poco tiempo dará honor a la lengua y por la cual lo que antes había sido visto, oído olfateado y saboreado, va ahora finalmente a ser hablado y expresado, cuando el mundo se despertará de su pesado y letárgico sueño para que con un corazón abierto, cabeza descubierta y pies desnudos, alegremente y llena de felicidad va a encontrar el nuevo sol que recién se está levantando. Estos caracteres, personas, figuras, como Dios aquí y allá ha incorporado en las sagradas escrituras, la Biblia, así Dios ha impreso lo más visible, en la maravillosa creación del cielo y la tierra, sí, en todas las criaturas y bestias, para que como un matemático y un astrónomo puedan saber y ver mucho tiempo antes, cuando van a venir los eclipses y para que nosotros podamos saber y ver de antemano la negra noche de los tiempos de oscuridad de la iglesia y su duración. De los caracteres y letras antes mencionados, hemos prestado nuestro mágico escrito y hemos descubierto y hecho un nuevo lenguaje para nosotros mismos, es el cual es expresado y declarado la naturaleza de todas las cosas, así es que no somos tan elocuentes en otros lenguajes, los cuales sabemos que no están de acuerdo con el lenguaje de nuestros antepasados Adán y Enoch, cuyo lenguaje fue completamente ocultado en la confusión babilónica. Debemos también dejarles saber que algunas plumas de águila están en nuestro camino, las cuales obstaculizan nuestro camino. Nota del traductor. El águila del escudo del emperador de la casa de Habsburg, quien empezó la guerra de los treinta años para acabar con los reinados. Protestantes en el norte de Alemania. Las plumas son los empleados y vasallos católicos del mismo emperador y la Inquisición católica. Por lo cual rogamos a todos de leer con diligencia y continuamente la Sagrada Biblia, porque el que siente placer en hacer esto, debe saber que se está preparando para sí mismo un excelente camino para llegar a nuestra fraternidad, porque como esto es la entera suma y contenido de nuestras reglas, que cada letra o carácter que en el mundo ha de ser aprendido y memorizado, así aquellos que se parecen a nosotros y que son cercanos aliados con nosotros y hacen de la Sagrada Biblia una parte de su vida y la finalidad de todos sus estudios, y no solamente tener los escritos de la Santa Biblia en la boca continuamente sino que hay que saber aplicar la real comprensión de este sagrado libro, para todas las edades y tiempos de este mundo. No es nuestra costumbre de prostituir y hacer las sagradas escrituras comunes, porque existen innumerables personas que exponen las mismas, algunos alegando y torciéndolas para servir su propia opinión, algunos para escandalizarlas y perversamente comparar la Biblia con una nariz de cera que sirve igualmente para religiosos, filósofos, médicos y matemáticos, contra todo lo que nosotros abiertamente testificamos y hacemos conocer, que desde el principio del mundo no se ha dado el hombre un libro más valioso, excelente, admirable y beneficioso que la Sagrada Biblia. Bendito será el que la tiene y más bendito es el que la comprende, porque él es el que más se parece a Dios y llegará más cerca de él. Todo lo que se ha dicho en fama concerniente a falsos alquímicos y a la transmutación en metales básicos y los que logran verdaderamente obtener este arte y la más alta medicina en el mundo, pueden estos hombres ser una amenaza terrible para la humanidad. Debe ser entendido que esto, siendo un gran regalo de Dios, que nosotros ni negamos ni rechazamos y puede obtenerse por un hombre. Esto no trae siempre consigo el conocimiento de la naturaleza, pero sí trae consigo, no sólo la medicina, sino hace manifestar y abrir para nosotros innumerables secretos y maravillas. Por eso es un requisito que nosotros seamos serios y honestos, para tenernos a la compresión y conocimiento de la filosofía y más que esto, no tener tendencias de ser atraídos a las tinturas de metales antes de haberse ejercitado en conocer la naturaleza. Ha de ser una criatura insaciable, que ha llegado tan adelante que ni pobreza ni enfermedad le puede herir, si quien es exaltado sobre otros los hombres y quien tiene un dominio que sólo produce dolor y angustia a otros y se dedica en hacer cosas como construir casas, vanidades y hacer guerras y usar todas las maneras de ser vanidoso, porque tiene infinitas cantidades de plata y oro. Pero a Dios no le gusta esto y pone abajo a los vanidosos con desden y a los humildes los exalta, a los de pocas palabras manda Dios su sagrado ángel para hablar por ellos, pero los impuros que hablan mucho y sin sustancia, los charlatanes, los echa a lugares solitarios, cosa que merecen los seductores romanos que han vomitado su blasfemia contra Cristo y hasta ahora no se abstienen de hacer mentiras en esta clara y resplandeciente luz. En Alemania se han descubierto todas sus abominables y detestables trucos, nota del traductor. La venta de absoluciones del purgatorio, en bulas firmadas por el Papa, etc., llenando así la copa de pecados, arrastrándose así más cerca al final del castigo. Por eso mismo llegará un día en que sus viperinas bocas van a ser calladas y el cuerno triple, la triple corona del Papa, va a desintegrarse como será aclarado más pleno, cuando nos encontramos. Para concluir con nuestra confesión, debemos muy serenamente advertir que eche a un lado, no todos, pero la mayor parte de libros escritos por alquimistas y falsos alquimistas que sólo piensan que es sólo un chiste o pasatiempo, cuando abusan de la Sagrada Trinidad para mal, cuando la aplican en vano y engañan a la gente con muy raros enigmas, oscuras sentencias y discursos para escoger el modo más fácil y simple para conseguir dinero. Como hoy en día han salido demasiada cantidad de estos libros, porque el enemigo del bien de los hombres hace diariamente y lo hará hasta el fin, mezclándose entre la buena semilla, haciendo con esto que la verdad sea más difícil creerla, siendo ella sencilla, fácil y abierta. Pero al contrario es la falsedad vanidosa, coloreada con una especie de lustre de una aparente sabiduría religiosa y humana. Sin embargo los que son inteligentes desháganse de aquellos libros y véngase a nosotros que no buscamos su dinero, pero ofrecemos con gusto nuestros grandes tesoros, tesoros de conocimiento, ya que nosotros no estamos tras de sus propiedades, pero queremos ofrecerles los nuestros. Le hablamos en parábolas, pero quisiéramos con todo corazón llevarle a la directa, simple e ingeniosa exposición, comprensión y conocimiento de todos los secretos. Nosotros no deseamos ser recibidos pero le invitamos a nuestras casas y palacios, superiores a los castillos reales. Por nosotros nadie ha sido forzado, sino por la instigación del Espíritu de Dios y por la presente ocasión de un tiempo muy propicio. Ahora que hemos aclarado nuestra posición de que sinceramente adoramos y confesamos nuestra fe en Cristo, condenamos al Papa, entregándonos a una vida cristiana, con verdadera filosofía, invitando diariamente a muchos más a nuestra fraternidad, a los muchos que han visto la misma luz de Dios. ¿No desea usted unirse a nosotros para su propia perfección y el desarrollo de todas las artes en servicio de la humanidad? Si desea dar este paso le serán dados los tesoros que existen en todas las partes de la Tierra. La oscuridad que envuelve el conocimiento humano que ha resultado en vanidosas artes materiales y científicas, será para siempre dispersado. De nuevo advertimos a los que son cegados por el libro de oro, o aquellos que ahora son honestos, pero pensando que esas riquezas no fallarán de aparecer, pueden fácilmente llegar a la corrupción, cayendo en una vida de lujo y vanidad, que no deben disturbar nuestro silencio sagrado con sus llantos y clamores, pero déjelos pensar que aunque hay una medicina que puede completamente curar todas las enfermedades, pero a los que Dios ha destinado a sufrir con enfermedades para sufrir bajo el bastón de corrección, no conseguirán tal medicina. No nos es permitido manifestarnos o ser conocidos por hombre alguno, sin la voluntad especial de Dios. Esto será tan imposible para el que piensa beneficiarse de nuestros conocimientos y tesoros sin la voluntad de Dios, que primero perdió él su vida buscándonos, que encontrarnos y obtener la tan deseada felicidad de la fraternidad de la cruz de rosas. Epílogo. Después de haber leído Fama y Confesio Fraternitatis debe el lector entender que este escrito salió en una edición más o menos 200 años después de que se estableció la fraternidad por Christian Rosenkreuz. Se sabe que Juan Valentín Andréae fue quien hizo aparecer los dos escritos, pero existe la cuestión si él realmente fue el verdadero autor de estos, Lord Francis Bacon puede ser el autor ya que Andréae firmaba como Lord Verulam, que justamente era atribuido a Lord Bacon, él en Inglaterra usaba esta firma al final de sus escritos. Francis Bacon era un discípulo de los hermanos mayores de la fraternidad. Como él era una persona muy conocida en círculos intelectuales en Londres y persona vista por muchos, no podía ser uno de los hermanos mayores de la fraternidad de los Rosacruces, a quienes nadie había visto físicamente y eran conocidos como invisibles. Como ya he dicho en el prólogo, se hizo finalmente visible uno de los hermanos mayores a Max Heindel. Lord Francis Bacon, es supuesto de haber escrito todos los libros de Shakespeare, pues una minuciosa investigación histórica demuestra que Shakespeare no atendió a ninguna escuela más que a una primaria en Abón, donde vivió toda su vida. Nunca viajó a ninguna parte fuera de Inglaterra. No sabía latín ni griego. Los escritos atribuidos a Shakespeare demuestran la pluma de una persona muy viajada y muy conocedora de costumbres de otros países, como por ejemplo Lord Francis Bacon. El asunto es todavía un enigma. Lo que hay que subrayar es que Fama y Confesio fueron escritos hechos por algún discípulo de la fraternidad quien obtuvo la información de alguno de los hermanos, legos o mayores. Fueron los primeros escritos públicos sobre la fraternidad Rosacruz que aparecieron en Europa, unos 230 años después del nacimiento del fundador de la Orden Rosacruz, Christian Rosenkreuz. En Fama y Confesio hay mucho escrito en parábolas y simbólico, uno cosa que debe tener presente el lector. H.S. Rosacruz